Decenas de fans, curiosos, periodistas y youtubers se acercan a la casa en la que vive la colombiana para ver el ambiente en vivo y en directo, ya que parece un circo por los constantes episodios que se viven en torno al truene más polémico de la historia. Así que si no tienes planes este fin de semana, no te preocupes, puedes irte a pasarlo con la Shakira. Para algunos, la mansión de Shakira se ha convertido en un lugar turístico, que no hay más nada que hacer. Pues nos vamos a Esplugues, de Jobregat, a la puerta de la casa de Shakira, que seguro algo se nos cruza. Desde hace unas semanas, la calle que pasa por la que fuera la vivienda de la familia de Shakira y Piqué se ha convertido en un circo. Se mezclan decenas de periodistas, fans, curiosos y hasta algún influencer que quiere sacarle el jugo a la situación. Esa puerta de hierro de la entrada de la casa va camino a ser más famosa que las escaleras de Rocky. Para no ir tan lejos nada más este fin de semana, aparecieron Jordi Tortos y Crack y Didac Ribot, dos youtubers montados en un Ferrari. Uno de ellos iba disfrazado de Bizarrap, con una gorra negra con las iniciales del argentino, y el otro hacía como de escolta. Lo que pretendían era montar el show, confundir a la prensa, grabarlo y subirlo a las redes. Dicho y hecho, el video ahora es viral. ¿Es la nueva forma de ganar seguidores? Mmm, al parecer sí. Porque la semana pasada, la misma pareja revolucionó la puerta de la casa de Shakira en segundos. Al aparecer vestidos de guardias de seguridad y de policía municipal, escoltando lo que parecía un menor envuelto en una toalla de colores. Querían que la prensa pensara que llevaban a Milán Piqué escoltado, y al parecer lo lograron, pues todos los medios estaban expectantes de lo que pasaba. No picó casi nadie, pero el show estaba servido como pancito caliente. Son muchos los que se acercan a su casa como un lugar de peregrinación, sobre todo desde que hace dos semanas, la estrella decidió salir al balcón para saludar tras el éxito de su canción. Esta misma semana, Shakira lo volvió a hacer al salir a esa terraza. Esta vez, vestida con una camiseta en la que se podía leer, las mujeres ya no lloran, las mujeres facturan. Saludó a todo el que estaba por allí, e incluso les prometió que les iba a invitar pizza y hasta entrar en su casa. Ay, Shakira, ¿para qué lo dijo? Ahora los fanáticos se disputan por recibir una porción de pizza de la misma Shakira, y no dejan de hacer vigilia en las afueras de su casa. Y como para no perder la vista, de pasito van y se toman una foto donde se puede ver la bruja que apunta a la casa de su ex suegra. Así que si no tienes planes este fin de semana, ya te dejamos algo de lo que puedes disfrutar si vas a la casa de la Shakira. Y bueno, mi gente, te comento que el beso de Amari López con Daniel Arena trajo sus consecuencias, ahora al pobre Héctor no le quedó otra que salir a dar la cara. Si te lo perdiste, quédate en el siguiente video.